Al finalizar el segundo juego de la final femenina, algunas de las jugadoras alajuelenses afirmaron que hubo quienes las dieron por muertas, tras derrotas y varias lesiones que vivieron en la fase regular del campeonato. Fabiola Villalobos y María Paula Arce dijeron que la casta y la experiencia en instancia finales salió a flote para alcanzar el tetracampeonato. Nos daban por muertas, pero creo que se les olvidó que a quienes estaban dando por muertas éramos las tricampeonas, entonces creo que hoy logramos sacar la casta, lo que nos encanta es jugarse en las finales y hoy quedó demostrado acá en Romacer. El tetracampeonato no se gana siempre, no se queda campeón siempre, pero bueno, como dice Fabi, nos dieron por muertas, pero supimos cómo levantarnos como equipo, como familia que somos y aquí está el resultado. Ambas aseguraron que el conjunto rojinegro es una familia. ¿Esta imagen refleja cómo son ustedes en el camerino? Creo que sí, a mí no me gusta, nunca me ha gustado decir que los equipos son una familia, porque hay veces que no se siente y son palabras vacías, pero hoy por hoy este camerino se me infra el pecho de orgullo. Las salajuelenses se convirtieron en el primer equipo con poco tiempo de fundación, en lograr un tetracampeonato en el fútbol costarricense, tras obtener el título de clausura en la final ante Sporting. El cuadro rojinegro ya había alcanzado los títulos de apertura y clausura del 2021, así como en la apertura 2022. En el fútbol de Costa Rica, Herediano Masculino registró un bicampeonato entre 1921 y 1922. El cuadro rojinegro fue creado en 1921. Gracias a ellas, gracias por todo el compromiso, todas esas madrugadas, toda esa lucha de trabajo del día a día, donde tal vez a veces les falta algo y tratamos de remediar lo que les falte para que ellas nos tengan siempre con una felicidad como la de hoy. Las manudas ya habían hecho más historia, al ser el único equipo en el mundo en llegar a 44 partidos invictos de campeonato.